¡Inquietante, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? Ley Marcial. Los saqueos de Golem llegaron a Praga. La ciudad entera está asigladada. Esta noche solo puede estar en la calle la policía. Y tienen el dedo del gatillo muy sueldo. Genial. Y Miller. Me gustaría verle. Te estará esperando. Seguramente te dispararán por el camino. Ten cuidado ahí fuera, Jensen. Alex, soy yo. Tenemos que vernos. ¿Puedes ir donde nos vimos? A la clínica Lima. El ejército de la República... ...el ejército de la República... ...el ejército de la República... No sé por qué no hizo caso. No sé por qué no hizo caso. Veamos qué tenemos. ¡Joder! ¿Y por qué huyó? ¿Qué está pasando? ¡Matamos a un ciudadano! Hay toque de queda en la ciudad. Un buen ciudadano lo respetaría. Mételo al camión. Joder, menos mal que estás bien, colega. Pero no vuelvas a desaparecer de esa forma. No me hagas eso. Lo siento. Te dije que tenía que investigar el grupo de operaciones. Que ambas cosas estaban conectadas. Esta es la prueba. Dijiste que el tipo intentó matarte. ¿Esto es Orkid? Lo que queda. Y el topo se llama Víctor Marchenko. Admitió haber matado a Racker con ello, así que cuidadó. ¡Su puta madre! ¿Crees que podrás analizarlo? Sí, hay un par de científicos en la lista de correo del colectivo. Bien. Se avecina algo grande, Alex. Pretenden culpar a la Ark por un ataque terrorista que aún no se ha producido. ¿Van a matar a más gente? ¿Volar otra estación de tren? Dios, Adam, mira cómo está el panorama. Cualquier posibilidad de calmar a la gente y luchar contra el odio desaparecerá. Aprobarán esa mierda de legislación de la ONU y nos meterán en agujeros para aumentados, como Utulek. Mientras Nathaniel Brown se sienta a contar sus billones. ¿Brown? ¿Ese trajeado de la Santo Corporation? Age dijo que Brown era el pez gordo. Y en Suiza, Marchenko dijo que Brown había confirmado la fecha y la hora. ¿Pero dónde? Brown ha estado moviéndose mucho, promocionando a Ravi A y su iniciativa Buen Puerto. Su próximo viaje es a Londres. Pero si es el responsable, no se atacará a sí mismo. Quizá no. Marchenko también mencionó a alguien que podría contárnoslo. Pero primero tengo que ver a Miller. ¿En cuánto tiempo podrías analizar la muestra? En el mínimo posible. Si vas a ver a Miller, ten cuidado. En Garm te tendieron otra emboscada. Y aún no he tachado a Miller de mi lista de sospechosos. Ya veremos. Ya veremos. Zona despejada. Zona despejada. ¡No! 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 No hay nada más privado que mi infolink. ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás bien, Delara? Mira, Adam, no te he contado por qué me fui de Limby International. Estaba en una sesión con una paciente cuando ocurrió el incidente y... Y atacaron. Se llamaba Madeline. Tenía 13 años. Una muchacha muy dulce. Estábamos hablando, riéndonos sobre alguna tontería que había dicho. Y un segundo después, estaba... Fue un día horrible para todos. Cuando me la quité de encima, me miró como si fuera totalmente consciente, ¿sabes? Pero no tenía el control. Dios, Adam veía en sus ojos que parte de ella seguía ahí encerrada. Y estaba aterrorizada. Delara, seguro que la chica... Madeline. Se llamaba Madeline. Pero ¿sabes lo que no se me olvidará jamás? ¿Lo que sigue repitiéndose en mi mente? Justo antes de que saltara por la ventana de mi oficina. Te juro que creo que estaba llorando. Créeme, Delara. Sé cómo te sientes. Pero ¿sabes lo que pienso? Creo que eres más fuerte que entonces. Creo que tus cicatrices se han convertido en una armadura. ¿Como una armadura? Me gusta. Supongo que me asusté un poco, ¿sabes? Lo entiendo. Pero independientemente del motivo, te arriesgaste al volver aquí. Son tiempos peligrosos para todos. No tienes que preocuparte por mí, Adam. Estaré bien. Me encerraré en mi oficina hasta que pase la tormenta. Dicen que mi diván es muy cómodo. Tú cuídate. Como siempre. No tenemos que ir. ¿Tú cuídate? Son unos abusones. ¿Sabes lo que he oído? Que fue atrapado. Escapado. Lo entiendo, pero tengo a... Has llegado. Vaya momento para un bloqueo. Resulta oportuno teniendo en cuenta lo que ha pasado en esta investigación hasta ahora. ¿Qué quieres decir? Estaban esperando. Marchenko y los Máscaras Doradas de Dubái. Alguien les avisó. ¿Me estás acusando? No acuso a nadie, todavía. ¿Pero dos emboscadas en menos de un mes? Quiero saber qué está pasando. ¿Y yo? Macridi ha echado un vistazo a Garn. Empezó como un centro de investigación geológica financiado por la Unión Europea hasta 2025. Y luego lo compró una empresa fantasma anónima. ¿Se lo pasaste a Chang? El chaval da miedo. Siguió el rastro hasta Bell Tower Associates en menos de una hora. Nadie lo compró cuando Bell Tower se declaró en bancarrota el año pasado. Ni siquiera estaba en la lista de activos. Como he dicho, te has topado con algo gordo. ¿Podrías centrarte en averiguar el qué? Chiquain me informó durante tu vuelo de vuelta. León envió un equipo de asalto. Llegaron una hora después de vuestra huida. Y no había mercenarios. Hicieron un buen trabajo destrozando aquello antes de irse y dejaron algunas trampas. Así que no tenemos ni idea de a dónde fueron ni de qué planean. No necesariamente. Oí a Marchenko hablar con sus hombres. Dijo algo sobre cerrar un trato con los Edvali. Tenemos que actuar ya. Pediré una orden de registro para ese viejo teatro de los Edvali en la calle Sad y Badlo. ¿De verdad crees que hay tiempo para pedir una orden? No. Pero con la ciudad bajo toque de queda. No te garantizo que llegues con vida al Barrio Rojo. He llegado aquí, ¿no? Aún no me ha matado nadie. Vale, bien. No te detendré. Pero ten cuidado ahí fuera, Jensen. Infórmame de lo que encuentres. Entendido. ¿Entiendes que estamos intentando detener a los terroristas? Cuando se propagaran a las calles de la ciudad. Lo entiendo. Pero tengo agentes repartidos por esta ciudad. Eso es lo que intento decir. Debido al toque de queda, recomecamos a ver. ¡No! ¡Nos vemos! ¿Quién? ¿Con quién hablo? ¿Sigues ahí? ¡Daria! ¡Gracias!